San Isidro es distinto, señora, yo he visto San Isidro, en San Isidro se transpira la pudredumbre humana, se huele el abismo entre las calaces. En San Isidro un paredón divide la horqueta de la horquilla, en San Isidro un paredón divide gente que planifica su vida dependiendo de qué dado del paredón nació, en San Isidro neonazis disfrazados de skaters rondan las calles, yo los he visto, señora, sus grafitis han sido borrados pero yo estuve ahí temiéndoles. En San Isidro hay una catedral y alrededor de esa catedral se fuma porro y se hacen ferias. San Isidro es distinto, señora, en San Isidro también se rejan las plazas, se talan los bosques. En San Isidro hay cámaras que te vigilan, cámaras que se meten en tu casa por las ventanas, cámaras que te vigilan, cámaras que saben a qué hora salís, a qué hora llegás, cámaras que te vigilan. En todo momento, todos los días, cámaras que registran la pudredumbre humana y no hacen nada y no sirven para nada, solo para enrejarnos como plazas. En San Isidro hay counties, barrios privados, dos barrios monobloc, más de seis villas, gente pidiendo en las calles, gente durmiendo en estaciones de tren. ¿Quién no conoce a la vieja loca de Villa Adelina? Una vez me habló, a mí, que me contentaba con escuchar sus discursos, me dijo una gran verdad. Esa fue la única vez que me habló, ella no hablaba con nadie y a la vez con todos. San Isidro es distinto, acá todo huele a mierda, acá todos lo saben, acá todos se tapan el olor con perfume importado de Unicenter, como en todos los otros lados. En San Isidro no hay calles de tierra, hay calles donde solo se camina con amigos porque todas esas calles se vive el miedo. Seguye el miedo a que te roben, a que te violen, sigue el miedo a que entren en tu casa, sigue el miedo a la FIP, a la cuarta categoría, al tipo de cambio, sigue el miedo a que los medios te ignoren o te estereotiplen o te excluyan por vivir entre los chetos. En San Isidro hay caudillos como en todos los otros lados y somos todos y todos nos tapamos el olor. En San Isidro las clases sociales se mezclan solo en dos lugares, en las sedes de Cáritas y en los baños públicos de hombres, donde los putos cogemos de parado, yo he visto señora, yo estuve ahí, he vivido la lástima y el morbo. En San Isidro no hay nada que nos salve, no hay arte que nos salve, no hay telos que nos salven, no hay boliches que nos salven, no hay casinos que nos salven, solo estudios de televisión y perdón de Dios. En San Isidro aún se esconde que hubieron muertos y los lugares donde mataron a esos muertos y los muertos y quienes mataron a esos muertos y a nuestros muertos, solo nos salva la tele y el perdón de Dios. En San Isidro es distinto señora, yo he visto San Isidro, acá todos nos tapamos el olor a pudredumbre con perfumes importados de Unicenter como en todos los otros lados, como incluso en este poema.